Más feliz que nunca vimos a Sergio Coiri, acompañado por su guapa novio Lupita Riola, quienes nos contaron si hay boda en Puerta, con solo cuatro meses de relación. Como relación pensamos en todo, o sea, nada más que esto, como se lo dije a Lupita y se lo digo a todo el mundo, las relaciones son como los alcohólicos anónimos, tienen que ser un día a la vez, y tratar de que este día, este día nos la vamos a pasar muy bien. Encantada, nos tuvimos la fortuna de que nos presentara un amigo en común, y la verdad es una relación padrísima basada en el respeto y sobre todo en el apoyo, ¿no? Entonces, es un caballero. El actor comentó que no le importa la diferencia de edad. Hombre, pues no me van a criticar, pues qué... Tontos son. Les da envidia, les da envidia tener una mujer como esta. Incluso desmintió que se haya hecho alguna cirugía estética para verse más joven. Sí, tú crees, ¿no? Entonces, hay que demandar al cirujano porque no me hizo muchas cosas muy buenas, ¿no? No, no, y yo creo que esas tonterías no le interesan al público. O si le interesan al público, bueno, yo vengo a hablar de otras cosas más positivas. Por último, Lupita Arriola agregó que hay buena relación con los hijos de Sergio Coiri y con toda su familia. Llevamos una excelente relación, de hecho estuvimos el fin de semana en Guadalajara con ellos, y me llevo fabulosamente, son maravillosos, excelentes muchachos y apoyándolos también. Todos los días sale el sol. Flayomachuca. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.